Hoy tenemos el honor de contar también con un invitado internacional que viene directamente de Múnich, el profesor de Universidad Christoph Perlet. Le gusta mucho la música e incluso sabe tocar un poco el órgano. Qué pena que no tengamos aquí uno para prestarle. Va en bici a todo sitio. Aunque no sabemos, se habrá podido llegar desde Múnich hasta Granada en una de ellas. Una de sus pasiones es cocinar comida extranjera. Si alguien quiere que al final del día le pasea la receta de la paella y así tener más comidas para poder preparar. Y por último, pero no menos importante, sabe bailar salsa. Un fuerte aplauso para nuestro bailarín, Christoph Perlet. Estimadas señoras y señores, creo que tengo que comenzar por decir muchas gracias, muchas gracias por la amada presentación. En esta presentación ya se han dicho algunas cosas sobre Rostock, la ciudad portuaria de la que vengo. Sin embargo, me gustaría aprovechar la oportunidad para darles una impresión aún más vivida de Rostock con la ayuda de algunas fotos. En la zona de la ciudad de Rostock, los arqueólogos ya han demostrado que los asentamientos y lugares de comercio deseslavos son del siglo VIII. Ya en esa época había una especie de puerto donde se podían cargar y descargar los barcos mercantes. En la edad media, Rostock fue entonces un miembro fundador de la Liga Hanseática. Hasta hoy el puerto es de gran importancia para la economía de Rostock y, por supuesto, para el turismo. La larga y ancha playa de harina blanca, el romántico puerto de pesqueros son destinos turísticos populares. Especialmente para los más de 200 cruceros con los que muchos turistas españoles llegan a la ciudad cada año. La Universidad de Rostock cumplió 600 años en noviembre pasado. La celebración oficial del aniversario 600 tuvo lugar en la Iglesia de Santa María, al igual que la fundación oficial de la Universidad en 1419, celebraciones a las que, por cierto, el Papa envió cartas de felicitación. El Instituto de Psicología de la Universidad de Rostock pudo celebrar su centenario el pasado mes de octubre. El Instituto de Psicología Educativa lleva el nombre de Rosa y David Katz, una importante pareja de psicólogos que trabajaron en Rostock de 1919 a 1933. Puede ser interesante saber que Rosa Katz dio a conocer la pedagogía Montessori y la difundió en Alemania y más tarde en Suecia y que David Katz obviamente tenía muy buenos contactos con la psicología española de la época y mantuvo correspondencia con Viquera López y Germán. Disculpe que tengo que leer mi conferencia del manuscrito, pero puedo hablar libremente solamente en inglés o, por supuesto, en alemán, pero en español no es posible. Revisando el programa del segundo simposio internacional a las capacidades, es sorprendente que muchas de las contribuciones se ocupan con el apoyo individual y la educación de niños y jóvenes con talentos especiales. Mi contribución también se refiere a esto, pero hablará principalmente de una gran iniciativa educativa en Alemania que se ha fijado en el objetivo de convertir 300 escuelas en instituciones que fomentan el talento. En el fondo está la cuestión de cómo deben organizarse las escuelas para que la educación escolar de alumnos de alto rendimiento, de altas capacidades o superdotados con talento permita que puedan desarrollar sus potenciales con el fin de proyectarlos en rendimiento. Ahora, ¿qué pueden esperar en la próxima buena hora? Primero, me gustaría discutir brevemente las características especiales del sistema escolar alemán antes de informar sobre cómo se apoyó a los niños y jóvenes de altas capacidades en las escuelas de Alemania. Sin embargo, dado que los 16 estados alemanes tienen completa autonomía del gobierno federal en el ámbito de la escuela y la educación, solo puedo señalar algunos principios básicos y métodos de promoción de los niños y jóvenes de altas capacidades que se pueden encontrar en muchas regiones de Alemania. Luego, discutiré la actual iniciativa de financiación Leistunmachschule Rendimiento Hase la Escuela. Por último, al final de la presentación, quisiera presentarles una serie de escuelas que prestan un apoyo especial a los niños de altas capacidades o que se han propuesto convertirse en escuelas de acopida para niños superdotados como parte de la iniciativa de financiación. Para entender mejor mi conferencia, los resultados empíricos y el proyecto que voy a describir en la segunda parte, es necesario conocer unos detalles especiales del sistema educativo en Alemania. Es importante saber que la política educativa está en las manos de los 16 estados federados, es decir, cada uno de los 16 estados realiza su propia política educativa, diseña su propio sistema educativo y desarrolla sus propios currículos. Por eso es muy complicado si quieres cambiar de una ciudad a otra. Hay profesores en nuestra universidad que no pueden cambiar porque el sistema educativo no es posible. El gobierno de Alemania no tiene derecho alguno a influenciar esta política de los estados. En la ley fundamental está incluido el interdicto de cooperación. En consecuencia, no es posible que el gobierno de Alemania patrocine algunas escuelas o universidades directamente. Tampoco es correcta la idea de que cada estado de Alemania lleva a cabo su propia política educativa. A pesar de la independencia formal de cada estado, existe una cooperación más o menos intensa entre los mismos estados federados y el Ministerio Federal de Educación. La cooperación está organizada en la así llamada Conferencia de Ministros de Educación. Aquí colaboran los ministros de Educación de los 16 estados federados. A través de esta conferencia se tomaron acuerdos con el fin de acercarse a una estandardización de la política educativa en Alemania. Estos convenios se refieren, por ejemplo, a ciertas habilidades que los alumnos necesitan cubrir al terminar la educación. Además de esta conferencia de ministros de Educación, existen varios equipos de trabajo entre el gobierno y los estados federados en los cuales colaboran los ministerios de educación de cada estado con el ministerio federal con el fin de desarrollar proyectos juntos. Por lo tanto, es imposible que el Ministerio Federal de Educación mejore el equipamiento de las escuelas, lleve a cabo la formación profesional permanente de los profesores o introduzca ciertos proyectos para las clases escolares. Sin embargo, el Ministerio Federal de Educación puede apoyar el mejoramiento del fomento patrocinado o cooperaciones de investigación que realizan proyectos de investigación orientados a la práctica. Estos incluyen, por ejemplo, métodos diagnósticos, módulos de enseñanza o métodos especiales de fomento escolar, los cuales son instalados, aprobados o evaluados en los mismos colegios. Al principio mencioné que cada uno de los 16 estados federados mantiene su propio sistema escolar. En principio es correcto, aunque también existen ciertas características comunes entre los estados federados. Por ejemplo, en Alemania entran todos los niños a una edad de seis años a una primaria. La educación primaria dura normalmente cuatro años. En el campo de las escuelas secundarias, algunos estados federados prefieren un sistema escolar bipartito o tripartito con diferentes enfoques o niveles. En todos los estados federados, las preparatorias, los liceos o gimnasios, el colegio, el mismo, hacen posible poder entrar a la universidad después de haber estudiado 12 o 13 años. Es diferente en los diferentes estados. El examen final es el así llamado bachillerato o habituir, sirve como permiso para seguir con estudios universitarios. Además de eso, también existen secundarias en Alemania que ofrecen todos los niveles educativos y temas básicos. Otra característica del sistema educativo en Alemania es el inmenso paso entre la primaria y la secundaria. Hasta ahora, casi no existe ninguna primaria que coopere con escuelas de sector secundario. Menos existentes son cooperaciones en cuanto al fomento de niños y jóvenes de altas capacidades y de alto rendimiento. Además, es importante mencionar que la elección final referente a la escuela secundaria, apropiada, está en las manos de los mismos padres, aunque los profesores de cada alumno también hacen recomendaciones. Por lo tanto, se presupone y también demuestran pertinentes estudios empíricos de educación que en todos los colegios de sector secundario se pueden encontrar a alumnos de alto rendimiento y de altas capacidades. ¿Qué opciones de fomentación hay para niños y jóvenes de alto rendimiento y gran talento? Ciertamente, incluso hace cien años y más en Alemania, ya había consideraciones sobre cómo fomentar a los niños y jóvenes de alto rendimiento y gran talento. Sin embargo, en los años sesenta y setenta del siglo pasado, la promoción de los niños y jóvenes de altas capacidades no desempeñó un papel importante en el sistema educativo. Esto cambió con la reunión del Consejo Mundial de Niños, Dotatos y Talentos, que tuvo lugar en Hamburgo en 1984. Esta conferencia puede considerarse como el punto de partida de varias iniciativas para fomentar a los niños y jóvenes superdotados y de gran talento en Alemania. Además, el Ministerio Federal de Educación financió posteriormente dos grandes proyectos de investigación longitudinal para investigar el desarrollo de la superdotación, el rendimiento y la personalidad de niños y jóvenes especialmente dotados. El primer estudio se inició en 1985 en la Universidad de Múnich por el Grupo de Trabajo de Cortella. Mi carrera científica también comenzó como colaborador en este estudio. El segundo gran estudio fue iniciado y realizado en la Universidad de Marburg por Rost y sus colegas con un enfoque metodológico ligaramente diferente. También, y como consecuencia, se iniciaron nuevos estudios, incluso de mayor envergadura, en los distintos estados federales. En Hamburgo, Baden-Württemberg, Baviera, Mecklenburg-Vorpommern, por ejemplo, se realizaron estudios sobre cómo se desarrollan los alumnos altamente dotados en clases especiales de apoyo. Además, habían y siguen habiendo instituciones estatales y organizaciones privadas como asociaciones o fundaciones que inician medidas de apoyo directo a los niños y jóvenes de alto rendimiento y muy dotados, que organizan medidas de formación complementaria para los maestros u otro personal pedagógico, de modo que se puedan reconocer a los niños y jóvenes dotados en las escuelas u otras instituciones educativas y les presten el apoyo adecuado. En Alemania, como en muchos otros países, predominan dos enfoques básicos en el fomento de niños y jóvenes de alto rendimiento y altas capacidades. En el marco de las medidas de aceleración, se apoyó a los niños y jóvenes de alto rendimiento y de altas capacidades, ofreciéndoles la oportunidad de terminar la escuela más rápido de lo habitual. Por ejemplo, es posible que los niños empiecen la escuela temprano o que se salten las clases. Estas posibilidades existen en Alemania desde hace mucho tiempo, pero la experiencia y también los jalascos científicos demuestran que estas medidas son particularmente exitosas si van acompañadas de especialistas como psicólogos escolares, maestros de necesidades especiales o maestros orientadores y van generalmente presididas de sólidos diagnósticos pedagógicos-psychológicos. Otra posibilidad de acortar el camino educativo general es la que ofrecen las universidades para los estudiantes tempranos. Esto hace posible que los alumnos asistan a cursos en la universidad mientras están todavía en la escuela. Lo cual permite que, cuando comiencen sus estudios universitarios regulares, no tengan que volver a tomarlos. De esta manera, una chica de gran talento de Würzburg, una ciudad en Alemania, pudo recibir su certificado de licenciatura de la universidad en matemáticas al mismo tiempo que su certificado de bachillerato. Sin embargo, en mi opinión, las medidas de este tipo que principalmente acortan la escolaridad no promueven realmente a los niños altamente dotados ni sus habilidades y competencias porque las oportunidades de aprendizaje no están específicamente adaptadas a los niños y jóvenes de altas capacidades. Pero los jóvenes de alto rendimiento y altas capacidades tienen la oportunidad de complementar lo que puede ser una escuela no querida más rápidamente y poder seguir adelante con lo que realmente les interesa. El segundo conjunto de medidas que se suele utilizar en Alemania, como en muchos otros países para promover a los niños y jóvenes de altas capacidades, es el de las medidas de enriquecimiento. Muchas escuelas, por ejemplo, permiten a los estudiantes de alto rendimiento abandonar el aula durante las sesiones de prácticas simples y trabajar en sus propios temas o proyectos, ya sea solos o en grupo. De esta manera, pueden desarrollar sus habilidades y competencias o trabajar en ciertos temas con mucha más profundidad de lo que es posible en las lecciones normales de la escuela. Siguiendo a Renzuli, esas oportunidades se llaman modelos de extracción pull-out. Por supuesto, muchas escuelas también ofrecen a los estudiantes de alto rendimiento e interesados la oportunidad de participar individualmente o en grupos en una amplia variedad de ámbitos del sector del ocio. Muchas escuelas tienen numerosos grupos de trabajo sobre una amplia variedad de temas y los profesores suelen ofrecer estos grupos de trabajo de forma voluntaria, además de sus obligaciones de servicio. Por supuesto, muchas escuelas también apoyan activamente a los estudiantes que desean participar en los concursos. Estos concursos, organizados y apoyados por el Estado o por organizaciones privadas, existen en todo tipo de materias, matemáticas, química, ingeniería, literatura, historia, retórica, música, educación física, etc. Muchos concursos como Jugendforst son también interdisciplinarias. Por último, en algunos estados ha habido o hay una combinación de métodos de aceleración e enriquecimiento. Por ejemplo, algunas escuelas especialmente seleccionadas tienen clases especiales para jóvenes de altas capacidades, aunque limitadas a estas individuales y por lo general solo en la educación secundaria. En estas clases se modifican los planes de las lecciones para que el contenido normal se enseñe en un periodo de tiempo mucho más corto, lo que permite disponer de mucho tiempo para un tratamiento más profundo del contenido. También hay modelos en los que estas clases especiales para superdotados pasan por la escuela más rápidamente, normalmente ahorrando un año escolar. Acerca de la escolarización de niños y jóvenes dotados y de alto rendimiento, existen suposiciones y mitos públicos que dificultan el apoyo apropiado de estos destinatarios. Sobretodo en el debate público, los políticos educativos una y otra vez argumentaban que los niños y jóvenes de altas capacidades no necesitaban ningún apoyo especial. Según su punto de vista, estos alumnos pueden desarrollar sus capacidades automáticamente sin ningún apoyo escolar en favor de su rendimiento. Claro que existen estudios controlados y bastante grandes sobre el desarrollo del rendimiento en niños y jóvenes dotados, cuyos resultados subrayan que la mayoría de los niños y jóvenes superdotados se encuentran bien dentro del sistema escolar de Alemania. Pero al otro lado, también existe un buen porcentaje de niños y jóvenes de altas capacidades que no logran ser exitosos dentro de este sistema escolar por ciertos rasgos personales o características ambientales. Los así llamados underachievers, como ayer, no pueden transformar su potencial en rendimiento. Con frecuencia, dentro del debate educativo se ha propuesto que también se pueda usar el potencial de los niños y jóvenes de altas capacidades para apoyar a sus propios compañeros de bajo rendimiento de clase escolar. En otras palabras, estos niños y jóvenes se convertirían en profesores de ayuda personal. Sí tienen razón en el punto en que los niños pueden aprovechar el uno del otro dentro del contexto inclusivo. Sin embargo, a la vez es importante que no se ignore el hecho de que estos niños y jóvenes superdotados también tienen derecho a ser apoyados por sus profesores durante las clases y en el desarrollo de sus propios intereses y potenciales. La política y el público se dieron cuenta de esta equivación a ver los resultados de la última ronda de encuestas PISA. Con la ayuda de las reformas educativas durante los últimos 15 años, se había mejorado el nivel de los alumnos de bajo rendimiento, pero, a diferencia de otros países comparables, como por ejemplo Dinamarca, la cantidad de jóvenes del nivel de competencia más alto no solamente se estancó, sino se disminuyó en Alemania. En este contexto, finalmente también se mencionan preguntas relacionadas con la justicia educativa, pero, a la vez, la investigación psicológica o educativa empírica puede ayudar a corregir falsas ideas psicopedagógicas sobre el aprendizaje y las clases. Cuando en Alemania, dentro de las ciencias educativas y de la política educativa, se llevaba a cabo la discusión sobre el cómo se pueda realizar clases inclusivas, rápidamente el enfoque se centró en niños y jóvenes con problemas sensoriales, físicos y problemas del aprendizaje o del desarrollo socio-afectivo. Yo y otros colegas esperábamos que dentro del debate sobre la inclusión, también ocurrirá un cambio temático hacia los niños y jóvenes de altas capacidades. Resultó que nuestras ideas y esperanzas no se pudieron confirmar. Sobre todo en el debate sobre la inclusión durante los últimos años en Alemania, se favorecían modelos de colegios y de clases, los cuales incluyan alumnos de todos los niveles de rendimiento escolar, es decir, por cuestiones culturales y sociales, se prefiere clases para grupos de aprendizaje heterogéneos a los grupos de aprendizaje homogéneos. Básicamente, no hay nada en contra de esto si se desarrollan modelos y métodos especiales para poder dar clases a un conjunto de alumnos heterogéneos, siempre y cuando hayan sido analizados empíricamente. Este requisito descrito no está utilizado en todos los colegios. Por ejemplo, en escuelas primarias, frecuentemente se llevan a cabo clases inclusivas sin que los profesores sean formados como para poder trabajar con los destinatorios descritos o para poder usar modelos especiales de dar clases. En lugar de cumplir con las necesidades básicas, siguen dando clases tradicionales en Alemania, las cuales se orientan en el así llamado grupo medio. Constantemente la evaluación empírica de medidas de apoyo escolares para niños y jóvenes de altas capacidades y de alto rendimiento llega a sus límites. Para empezar, hay que tomar en cuenta que hablamos de una cantidad limitada de niños y jóvenes dotados. Por lo tanto, es difícil compilar un grupo de estudio en donde se encuentran suficientes alumnos de altas capacidades. Seguramente existen varios estudios sobre clases especiales para niños y jóvenes superdotados. El problema es que precisamente estos resultados empíricos no pueden dar respuestas suficientes a las preguntas actuales enfocadas en la enseñanza exitosa del grupo previsto en contextos inclusivos. En tercer lugar, existen considerables diferencias para parciales entre las clases con alumnos dotados. Aquí no solamente hay diferencias estructurales, como por ejemplo en la cantidad de alumnos por clase, las condiciones espaciales o técnicas, sino también en cuanto al proceso de selección para la admisión a la clase especial. Y finalmente, estudios empíricos diseñados especialmente para niños y jóvenes dotados suelen ser delicados. La investigación se encuentra con prejuicios y actitudes muy diferentes, entre otros también, con ideologías muy opuestas. Por eso, no hay muchos estudios. El estudio PULS fue un análisis longitudinal muy extenso donde se incluyó de la quinta hasta la décima clase escolar, enfocándose en los efectos de los cursos con alumnos de altas capacidades en su rendimiento escolar y a los variables motivacionales y emocionales. También se recopiló la inteligencia y el sexo y además se elevó el diseño de la enseñanza y se entrevistó profesores y padres. El estudio PULS se llevó a cabo nada más en los dos estados federados, Bavaria y Baden-Württemberg. Participaron ocho liceos. Para cada colegio se incluyó un total de seis clases. Dos clases para dotados de dos años diferentes, de quinto nivel, y además dos cursos paralelos de cada uno. En total se recopiló datos de una maestra amplia de un total arriba de mil alumnos y alumnos. Los resultados obtenidos durante el primer periodo muestran que solamente en el área del rendimiento de enseñanza de alemán, velocidad de lectura, aparecieron ventajas para las clases especiales para superdotados las cuales en partes ya existían. En las otras áreas de los efectos médicos fueron menores. Casi ningunas diferencias se midieron en los variables motivacionales y personales, como por ejemplo el autoconcepto, los intereses, el placer de pensar, autoregulación y tampoco en las variables sobre el clima escolar o dentro de la misma clase. Tan solo en cuanto al clima de la clase, se supone que los datos se sienten un poco mejor. Aún menos ventajas en favor de las clases de dotados se mostraron al comparar los datos hasta el décimo año escolar. Nada más aparecieron diferencias de rendimiento escolar mínimas y también diferencias mínimas en cuanto a características motivacionales y emocionales. Esto es nada. La interpretación de los resultados empíricos en el ámbito público fue sumamente diferente. Mientras el colega Schneider, un autor del estudio, subrayó ventajas significativas de las clases especiales para dotados, mientras que el reconocido periodista científico Martin Spivak no vio ninguna diferencia entre los dos tipos diferentes de escolarización. Metodológicamente, visto, el estudio PULS puede ser criticado en varios puntos. Entre otros, por supuesto, el estudio PULS no cumple con los requisitos experimentales como es común en este tipo de estudios de evaluación en el campo escolar. Por ejemplo, es posible que haya diferencias entre los profesores de las clases de los dotados y los profesores de las clases de control. Parece también razonable suponer que hay diferencias entre las familias de alumnos en las clases especiales y en las clases paralelas. También es posible que aspectos importantes de estos cursos no hayan sido amedidos. Para empezar, el estudio PULS se concentró en el rendimiento escolar, pero no enfocó el rendimiento de áreas especiales, como por ejemplo, en cuanto a concursos en matemáticas, ciencias naturales, literarios o artísticos. Podría ser que las ventajas reales de las clases especiales para dotados hayan sido perdidas de vista por parte de los investigadores. Aquí, por ejemplo, podrían ser importantes los espacios libres que ganaron los alumnos por haber recorrido el currículo escolar más rápido. Quizás por eso ganaron tiempo para disfrutar de los intereses individuales. Desde el año escolar 2010, se lleva a cabo un análisis longitudinal grande y bastante meticuloso en Mecklenburg-Forpommern que es patrocinado por el Ministerio de Educación. El estudio no puede aclamarse representativo para las condiciones actuales en Alemania ni para el campo internacional. Sin embargo, es significante por ser un censo total que involucra todos los colegios de dos distritos escolares adyacentes. Los dos distritos están en el extremo nororiental de Alemania. Mientras se entrenaba a los profesores involucrados de los colegios situados en la isla de Rügen para la enseñanza inclusiva a través de formaciones profesionales continuas antes de que iniciara el análisis longitudinal, el distrito escolar de Stralsund fue usado como la región de control. Los profesores de Stralsund seguían en su plan de la enseñanza convencional. En la región inclusiva, todos los alumnos participaron en clases básicas sin enfoque especial. La expresión todos los alumnos significaba también los alumnos de bajo rendimiento escolar o con necesidades educativas especiales en el ámbito del aprendizaje y también en el ámbito de dificultades sociales y emocionales visitaron con alumnos sin necesidades educativas especiales las clases habituales de la enseñanza básica. El concepto de inclusión se sigue el enfoque de Response to Intervention, Respuesta a la Intervención, RTI. Resumido, grosso modo, significa que se instaló un sistema escalonado de apoyo. Durante las evaluaciones no hubo un enfoque solamente en el grupo de alumnos con necesidades especiales educativas, sino que también fue analizado el desarrollo del cuartel superior, es decir, el 25% con más rendimiento durante toda la educación primaria desde el primer hasta el cuarto año escolar. Dicho de otro modo, el estudio no solamente permite conclusiones sobre los efectos de la educación escolar inclusiva en los alumnos con necesidades educativas especiales, sino también permite conclusiones sobre el desarrollo de los niños con más rendimiento escolar. Las siguientes tres diapositivas muestran resultados en cuanto a los ámbitos de rendimiento escolar en aritmética y ortografía. Mientras no existían diferencias algunas entre los niños del cuartel superior de los dos distritos de comparación al principio del estudio en las variables relevantes, durante los últimos meses del cuarto año escolar aparecieron diferencias en el ámbito del rendimiento aritmética a favor de los niños de las regiones de control por un total de al menos punto cuatro desviaciones en stratares. Desde un punto de vista distinto, esta diferencia tan puede ser comprendida de que en el distrito inclusivo nada más el 22% de los alumnos alcanzó el nivel más alto en el ámbito de aritmética, mientras en el distrito de control alcanzó el 45% de los niños este nivel, es decir, el doble de todos los alumnos. También en el ámbito del rendimiento escolar en ortografía, se encuentran diferencias parecidas de punto cuatro desviaciones extraterrestres a favor de los niños de las regiones de control. Resumiendo, los resultados del estudio se encuentran ventajas evidentes para los alumnos de alto rendimiento en la región de control en cuanto a la aritmética y ortografía. Por otro lado, en el distrito de inclusión también se encuentran ventajas para los niños con bajo rendimiento escolar en cuanto a la ortografía y en parte también en cuanto a la aritmética. Las diferencias en el ámbito de lectura y sobre todo las diferencias en variables sociales y motivacionales son mínimas y muestran pocas tendencias uniformes. En total, parece que los resultados del estudio indican que la escolarización inclusiva con alumnos de bajo rendimiento escolar o con necesidades educativas especiales funcionan, aunque no existan casi ninguna ventaja en el distrito inclusivo comparándolo con el distrito de control. Al parecer, los alumnos que pertenecían al cuartel superior de los indicadores de rendimiento se desarrollaban mejor en el distrito de control. Aunque la situación de la investigación en Alemania en su conjunto debe evaluarse como algo escasa, como en otros países, los estudios realizados en Alemania pero también en otros países sobre los efectos de esas medidas de apoyo escolar pueden resumirse a grandes rasgos como sigue, tomando en cuenta el agrupamiento de alumnos por capacidades como por ejemplo las clases para alumnos y alumnos dotados puede ser subrayado lo siguiente. Al parecer, se benefician alumnos superdotados de una escolarización en clases especiales. En este caso, hay que tomar en cuenta que los efectos positivos dependen mucho del programa educativo. Por ejemplo, tiene que estar adaptado a las necesidades de los alumnos de alto rendimiento estolar. Una posible adaptación podría ser un aumento del nivel de exigencia en la reducción de clases de repaso y ejercicio, una mayor velocidad de aprendizaje o una organización de coordinada por los alumnos. Resulta que la simple agrupación no muestra ningunos efectos positivos. Además, los resultados empíricos parecen fomentar que para los alumnos que se encuentran en la parte baja del rendimiento en los cursos paradotados, tampoco existen ningunas consecuencias negativas durante un largo plazo de tiempo en caso de que sigan aprendiendo con los niños de alto rendimiento escolar. Los efectos negativos, como por ejemplo el aislamiento social dentro de la comunidad, parecen surgir más bien por acciones de muy poca duración. Pero por el lado de los profesores, padres y también alumnos, se puede observar una actitud crítica hacia los mismos clases especiales para dotados. En relación con las clases de velocistas o saltadores, se puede resumir para Alemania que un 25% de los alumnos se podrían ahorrar un año sin perder rendimiento. La agrupación en este tipo de clases tampoco parece provocar dificultades en el ámbito emocional y social. Tampoco se registraron efectos negativos para los alumnos regulares. Es necesario subrayar que los mencionados efectos positivos solamente pueden aparecer si el currículo escolar también es modificado. Es importante mencionar que tampoco hay un desarrollo positivo si se incluyen alumnos inadecuados al programa de aceleración. En este caso, terminan con resultados peores. Para poder evitar esto, es muy importante realizar un procedimiento validado de selección, es decir, usar un buen diagnóstico al principio de la medida elegida. Cabe señalar que al menos en Alemania las medidas de aceleración como por ejemplo la descorrelación prematura o el saltarse de grado se han hecho evidentes. Condiciones necesarias para el éxito también en estos casos son un diagnóstico validado o una estrecha cooperación entre padres y profesores. Desde que se publicaron los primeros resultados del estudio PISA, en la política y en la sociedad se inició una discusión intensa sobre cuestiones educativas. En los últimos años, la atención se dirigió hacia los alumnos de alto rendimiento o de alto rendimiento potencial. También se concentró en los alumnos de Alemania que no aprovechaban de todo su potencial disponible. Mientras se redujo el porcentaje de alumnos con puntuación más baja en varias áreas durante los últimos 15 años, no se aumentó el porcentaje de alumnos de alto rendimiento. Por lo tanto, se redujo la varianza en detrimento de alumnos de más rendimiento. A base de estos resultados, la política empezó a discutir soluciones para también poder fomentar a alumnos de alto rendimiento y de altas capacidades con el fin de dejarles desarrollar su potencial hasta su óptimo. Después de haber realizado unas iniciativas en algunos de los 16 estados alemanes, en noviembre del 2016, el gobierno estatal y los gobiernos de los estados alemanes aprobaron una iniciativa conjunta con la cual se iban a optimizar las posibilidades del desarrollo de estos niños y jóvenes. Se planeó esta iniciativa durante un periodo de diez años. El Ministerio Federal, los gobiernos de los estados federados, patrocinan ambas partes de esta iniciativa con un total de cien y veinte cinco millones de euros. Durante el... Parece mucho, pero construir una ponte de autostrada de un kilómetro costó más. Durante el primer periodo participaron trescientos escuelas primarios y secundarios de todo el país. Los recursos financieros de los gobiernos de los estados federados fueron utilizados por instituciones de formación profesional continua y también por las mismas escuelas de cada estado. Una gran parte de los fondos del Ministerio Federal se invirtió en proyectos de una cooperación de investigación interdisciplinaria. El propósito de esta cooperación fue el acompañamiento científico del desarrollo de las escuelas y de las clases. La cooperación de investigación y rendimiento hacia la escuela en alemán la Estumachule ganó la convocatoria pública. Yo soy parte del grupo de control de esta cooperación. Según la idea de la política educativa de Alemania una buena política educativa tiene que garantizar la igualdad de oportunidades para todos. En especial esta dirigida esta idea a los niños y jóvenes de muy alto rendimiento escolar y también para los de alto rendimiento potencial independientemente de su origen su sexo o su clase social. Con ayuda de la iniciativa patrocinada Rendimiento hacia la Escuela la política educativa de Alemania quiere descubrir precisamente a estos alumnos lo más temprano posible con el fin de poder fomentarlos específicamente a base de todo su potencial disponible. En un proceso de selección los países federados eligieron los 300 colegios con mucha atención y con un procedimiento de varios pasos. A nuestra cooperación de investigación la eligió el Ministerio Federal con el fin de acompañar científicamente a los colegios durante los primeros cinco años tanto en su desarrollo como en las clases. Acompañamos a la iniciativa de apoyo con investigación estrategias conceptos didácticos y métodos diagnósticos. Además desarrollamos y evaluamos modelos de clases y fomento. Aparte de esto los científicos tienen la tarea importante de que participando conjuntamente con los colegios puedan desarrollar una cultura escolar que dé espacio para un desarrollo de rendimiento. Se supone que esto puede tener efectos positivos a la calidad de clases y también a la motivación de profesores y alumnos. Después sigue el segundo periodo de la iniciativa en el cual se van a distribuir conceptos, méritos y materiales. Otros colegios de Alemania van a tener acceso al material desarrollado durante el primer periodo. Tema básico y objetivo principal de nuestra cooperación de investigación es el acompañamiento y el desarrollo de colegios con el fin de fomentar a alumnos de alto rendimiento y de alto rendimiento potencial a través del desarrollo escolar y de redes escolares. Aparte de esto, también se van a conceptualizar formatos de fomento individualizados y métodos basados en el diagnóstico. A continuación, voy a describir la estructura de los proyectos parciales de la compleja cooperación de investigación. En total, colaboran 28 científicos de 16 universidades dentro de la cooperación de investigación. La iniciativa enfoca asignaturas diferentes. El apoyo de los colegios se divide en dos módulos básicos. Módulo básico uno incluye el desarrollo de módulos en la escuela dirigidos a promover el rendimiento permitiendo el desarrollo de la escuela así como de estructuras de cooperación. Módulo básico dos incluye el acompañamiento científico y el apoyo de proyectos que detectan y fomentan alumnos de potencialmente alto rendimiento en clases regulares. Para trabajar en el proyecto se define un diálogo apreciativo entre ciencia y práctica escolar como clave importante de parte de cada miembro de la cooperación de la investigación pues sólo de esta forma se podrá hacer posible un amplio consenso creativo un desarrollo sostenible y efectivo a largo plazo. Dentro de los dos módulos básicos se procura una colaboración recíproca con el fin de crecer en una red sostenible entre la ciencia la práctica y los colegios. nosotros como científicos no queremos con el así llamado tablero de bornes en la mano investigar el ámbito educativo más bien supone realizar una investigación acción donde se lleva a cabo una cooperación con los colegios de igual a igual para poder desarrollar optimizar y evaluar proyectos nuevos juntos. Dicho de otro modo queremos construir un puente nuevo entre ciencia y práctica con ayuda de nuestros proyectos. Así podríamos con todos los colegios buscar caminos nuevos para iniciar de evolucionar una cultura escolar que aprecie al alto rendimiento. Las siguientes fotos pueden dar una impresión de nuestro grupo y el siguiente esquema da una descripción de los contenidos de cada paquete de proyectos facial incluyendo a los científicos involucrados en los módulos espacial muy complicados. El módulo básico uno con sus tres proyectos faciales incluidos conecta la formación de redes escolares, el desarrollo escolar interno y externo en tres niveles diferentes. Por un lado se trata de un desarrollo de pautas escolares basado en la ciencia acompañado y evaluado hacia una evaluación escolar que fomenta al alto rendimiento. Por otro lado se trata de evaluación del desarrollo de estructuras cooperativas de redes escolares y también se trata de un proyecto que ilumina las transiciones entre los sectores educativos hacia una perspectiva didactica. el módulo básico 2 promover y exigir con la enseñanza habitual se centra en el diseño de conceptos didácticos para poder fomentar individualmente alumnos de alto y potencialmente alto rendimiento. Ahí envuelto está el fomento a habilidades cognitivas y metacognitivas. El programa de trabajo dentro del módulo básico 2 conecta los aspectos de detección y fomento a través de un método basado en el diagnóstico. Por un lado, se trata del desarrollo de potencial específico de rendimiento en varias disciplinas y de habilitados de aprendizaje interdisciplinarias y por el otro, se trata del desarrollo de formatos adaptivos basados en diversas investigaciones para poder diagnosticar y fomentar a alumnos de alto y potencialmente alto rendimiento con la enseñanza habitual. Durante todo el acompañamiento científico del proceso, la asesoría y el apoyo de los colegios se lleva a cabo con un intercambio continuo sobre experiencias escolares, prácticas y conocimientos científicos desde una perspectiva interdisciplinaria de todos los participantes del proyecto. Por un lado, el módulo básico 2 consiste de proyectos parciales que ponen un enfoque más fuerte en el área diagnóstica mientras otros proyectos se concentran más en el área de fomento. La conexión estrecha entre el diagnóstico y el fomento individual con la enseñanza habitual se nota en varios proyectos parciales los cuales se forman en el fomento basado en diagnóstico. En el campo didáctico también se nota una estrecha conexión del diagnóstico y del fomento relativo al proceso. Mencionados serían en este contexto los proyectos de asignaturas como matemáticas, asignaturas científicas y sociales, biología, física, química e informática y también alemán y la primera lengua extranjera. Aparte de esto también se nota una conexión de ciencias educativas y didácticas específicas. Eso es el resultado de un concepto de varios proyectos parciales basado en un contexto educativo con relación didáctica a las áreas de STEM y al campo lingüístico. para poder realizar con éxito las metas de la iniciativa patrocinada se planea realizar formatos aparcando los módulos con ayuda de congresos sobre educación y conferencias de redes escolares. Durante el plazo del proyecto se alternan congresos internacionales sobre educación de cuatro días y conferencias regionales de redes escolares de tres días donándose anualmente. Las conferencias regionales tienen 600 participantes de todas las escuelas en el proyecto. La realización de todos los proyectos parciales se va a planear en estrecha coordinación con los colegios. Durante toda la aplicación se va a tomar en cuenta las condiciones iniciales y del contexto de cada colegio. Durante las actividades de nuestra iniciativa también se procurará la integración activa de autoridades escolares locales y regionales y otros asociados de educación extraescolares. Sinergías importantes pueden surgir de cooperaciones formando redes escolares o también de formaciones profesionales de profesores. Además, se procura la integración sistemática del dictamen de asociaciones y fundaciones. Nuestro proyecto puede servir como modelo que demuestra un posible camino para poder conciliar las ideas de instituciones políticas en favor de los colegios así como de los alumnos. esperamos que la iniciativa muestra que políticas ciencias y colegios quieren dar un paso hacia adelante. Si logramos eso, tenemos una posibilidad enorme para poder cambiar los colegios y así poder garantizar la justicia educativa en Alemania. En la tercera parte de mi exposición quisiera presentarles algunas escuelas que en algunos casos han estado prestando un apoyo intensivo a la superdotación durante un periodo de tiempo más largo o que recientemente han empezado a convertirse en escuelas para niños de altas capacidades también en el marco de la iniciativa de apoyo LEMAS. Empezaré con dos escuelas en mi estado federal de Mecklenburg-Vorpommern que está situado en el noreste de la República Federal de Alemania. La región se caracteriza por el mar y un impresionante paisaje lacustre. El parlamento de Mecklenburg-Vorpommern se encuentra en el antiguo castillo ducal en Schwerin y por lo tanto tiene el edificio del parlamento más bello de Alemania. En Mecklenburg-Vorpommern hay algunas características especiales que se establecen en las leyes escolares del estado. Por ejemplo, es posible que los alumnos altamente dotados estén extentos de las clases para participar en cursos de apoyo extraescolar para alumnos altamente dotados. Estos son organizados por las asociaciones de padres y los profesores de las universidades estatales que también participan en la iniciativa. Además, hay una escuela secundaria estatal en cada uno de los cuatro distritos de la autoridad educativa que tiene una sucursal para alumnos con superdotación cognitiva. También existen otras escuelas que se centran especialmente en la promoción de talentos musicales o deportivos. Hay numerosas y estrechas cooperaciones entre nuestro Instituto de Psicología Educativa y las escuelas del país que se centran en la promoción de los superdotados. Por ejemplo, trabajamos estrechamente con el servicio psicológico de la escuela estatal en el área de diagnóstico. El Europa Gymnasium Reuters Hagen es el instituto estatal de Rostock que se dedica especialmente al fomento de estudiantes altamente dotados. Como ya pueden ver en estas fotos, más o menos, la escuela ofrece una amplia gama de oportunidades de apoyo no solo para los estudiantes altamente dotados. La escuela de Rostock Reuters Hagen tiene clases para niños altamente dotados desde el quinto grado en adelante. En estas clases las lecciones deben ser especialmente diseñadas para satisfacer las necesidades de los jóvenes altamente dotados. El menor tiempo de aprendizaje requerido por los estudiantes altamente dotados se aprovecha para que por un lado los jóvenes asistan a más clases y por otro el contenido de los cursos puede ser tratado con mucha más profundidad. La escuela también ofrece una amplia gama de cursos en los campos de la ciencia, los idiomas, el arte y la literatura que también están abiertos a los alumnos que no asisten a las clases para super dotados. Por ejemplo, al curso de chino asiste una niña que huyó de Siria con su familia hace tres años. Muchos alumnos del Europa Gymnasium también participan en el estudio junior de la Universidad de Rostock. En el marco de este programa de estudio, los alumnos participantes pueden escuchar diversas conferencias a las que se puede acceder en línea. En el caso de algunas clases también existe la posibilidad de hacer un examen en forma de examen escrito de manera que los módulos correspondientes a la universidad puedan ser acreditados más adelante en el curso de los estudios a la universidad. En cooperación con nuestro instituto la escuela también ofrece regularmente cursos que sirven como orientación profesional. se ofrecen otros cursos para promover el autoconcepto y la autodirección. El diagnóstico y el asociamiento así como la promoción de los alumnos son realizados por los estudiantes de la universidad que quieren hacer profesores como parte de sus estudios en la universidad. El segundo ejemplo que me gustaría presentarles también viene de Rostock. Este es el colegio privado Cristóforos que es apoyado por una fundación protestante. Esta escuela también tiene clases especiales para niños y jóvenes de altas capacidades intelectuales. También hay otras clases especiales en las que se enseñan los talentos musicales y deportivos. Estos alumnos asisten a la escuela secundaria un año más de lo habitual porque necesitan mucho tiempo para sus clases especiales de música o entrenamiento deportivo. En la Universidad de Música y Drama de Rostock es posible que los alumnos a partir de los 12 años estudien regularmente en clases especiales. Los talentos deportivos por otro lado entrenan en diferentes bases olímpicas o en el club de fútbol Hansa Rostock que juega en la tercera liga profesional. La escuela también tiene un internado donde los estudiantes pueden quedarse desde los 15 años. Esta posibilidad es especialmente utilizada por los talentos de la música y del deporte. El Cristóforos Gymnasium también tiene un laboratorio de microscopía equipado profesionalmente que funciona en cooperación con un instituto de investigación privado. El laboratorio está dirigido por un antiguo profesor de biología de la Universidad de Rostock. Como el colegio es una escuela privada, los padres de los alumnos tienen que pagar una cuota escolar de 225 euros al mes. Para los estudiantes altamente dotados de familias socialmente desfavorecidas es posible una reducción de los gastos de escolaridad. Además, existen funciones de beneficencia que en algunos casos también pagan los gastos de escolaridad restantes de modo que los padres no tienen que pagar nada. En la escuela hay regularmente diferentes inclinaciones y grupos de trabajo para diferentes proyectos. En los últimos años los alumnos han tenido un éxito especial en los concursos de ciencias, pero también se ofrecen actividades en los ámbitos de la historia, el teatro o muchos otros más. Al igual que en el Europa Gymnasium Reuters Hagen, sobre el que he informado anteriormente, también hay concursos en cooperación con nuestro instituto para la orientación profesional, así como para la promoción del autoconcepto y el autocontrol. La doctora Regina Schutt, una amiga de mi, profesora con un doctorado en química, es la responsable de la promoción de los estudiantes altamente dotados en el Christopher Gymnasium. Regina Schutt tiene mucho éxito con sus grupos de investigación en el campo de química. En 2016, un grupo de estudiantes de la escuela fue autorizado a participar en la Olimpiada Internacional de Química en Japón y la doctora Schutt ganó el premio de profesora de químico del año 2016. Esta foto muestra un grupo de trabajo que ha estado estudiando los efectos de la ingravidez en el crecimiento de las plantas en una discusión con el astronauta Michael McKay de la ISA. Los siguientes dos ejemplos vienen del Estado Federal de Bajo Sajón y Nida Sachsen. En Nida Sachsen hay oficialmente varias escuelas que han hecho de la promoción de los alumnos de altas capacidades una parte integral de su programa escolar y están destinadas a servir como centros regionales para la promoción de los alumnos de altas capacidades. En la práctica sin embargo las lecciones de estas escuelas no suelen ser diferentes de las lecciones normales y los programas escolares se establecen en papel pero en la práctica casi nunca se llevan a cabo. Sin embargo a minuto hay profesores muy comprometidos en las escuelas que quieren promover el avance de los estudiantes de altas capacidades. Que esto sea posible depende mucho en la práctica de la dirección de la escuela entre otros. En el gimnasio Melendorf por ejemplo Cerco de Hannover por ejemplo hay un grupo de profesores muy comprometidos que ofrecen cursos extraescolares y quieren hacer la escuela más acoquetera para los talentos. Sin embargo estos maestros reciben actualmente poco apoyo de la dirección de la escuela en parte porque la dirección ha cambiado recientemente y la nueva dirección debe establecer primero prioridades diferentes. Otro problema en esta escuela es que la mayoría de los profesores no están interesados en la promoción de los niños de altas capacidades. Como resultado los maestros que se entusiasman con la promoción de los niños de altas capacidades se enfrentan a una tarea de Sísifo y se frustran una y otra vez. Las situaciones diferentes en el barco a sólo unos pocos kilómetros de distancia en el gimnasio Miliate. También hay un grupo de profesores muy comprometidos con la promoción de los estudiantes de altas capacidades. Sin embargo, este grupo de proyectos también cuenta con el firme apoyo de la directora de la escuela. Una gran parte de los profesores de la escuela secundaria también muestran un gran interés en promover a los alumnos con talentos especiales. Por esta razón, la escuela tiene desde hace tiempo cursos especiales extracurriculares para alumnos de alto rendimiento interesados y dotados. Actualmente, el grupo del proyecto ha realizado una encuesta entre los estudiantes, los padres y los maestros de la escuela para conocer las necesidades y los intereses de los grupos individuales con respecto a la promoción de los estudiantes de altas capacidades. Los resultados del cuestionario se utilizarán para transformar toda la escuela en una escuela propicia a la superdotación. El siguiente ejemplo proviene del Estado Federal de Brandenburg, cerca de Berlino. Aquí se puede ver el edificio de la tríos de más de cien años de Antiquidad del Colegio Johann Wolfgang von Goethe Britsweig. No he elegido este ejemplo porque esta escuela coopere con la Universidad de Rostock en el ámbito de los estudios de los estudiantes o porque se ofrezcan muchos cursos para la promoción de estudiantes de altas capacidades, sino porque la dirección de la escuela y los profesores han ideado un modelo muy inteligente de cómo se pueden realizar los cursos especiales de promoción para estudiantes superdotados con posibilidades y recursos limitados. Para entender esto, es importante saber que en Alemania las lecciones escolares se dividen en unidades de 45 minutos. En las materias individuales hay normalmente de dos a seis de estas unidades de 45 minutos repartidos a lo largo de la semana. Normalmente entre dos unidades de este tipo o bien los profesores tienen que ir a pie de una clase a otra o la clase de la escuela tiene que cambiar el aula. Esto significa que se pierden unos cinco minutos de lecciones cada vez. En la escuela de Pritzvalk las lecciones están ahora organizadas de tal manera que se llevan a cabo en bloques de 90 minutos en la medida de lo posible. 90 minutos cuando los clases y los profesores son juntos y ningún tiene que cambiar. Como nadie tiene que cambiar de aula después de 45 minutos la escuela ha reducido estos bloques a 85 minutos sin reducir el tiempo real de enseñanza. El tiempo de enseñanza que se ahorra de esta manera suma a unos 30 minutos por profesor a la semana y puede ser utilizado para cursos especiales de fomentación. Como último ejemplo quisiera presentar la especial escuela primaria de Middleby situado en un pequeño pueblo del estado federal de Schleswig-Holstein a pocos kilómetros de la frontera con Dinamarca. No solo tiene un pequeño bosque aquí y un gran prado sino también un huerto con muchos manzanos. Estos están los manzanos. Al comienzo de cada año escolar la comunidad entregó un pequeño manzano a la primera clase que luego es plantado y atentito cuidadosamente por la clase durante los cuatro años de la escuela primaria. Mientras tanto se ha creado una plantación entera de manzanas de esta manera para que la escuela pueda enviar las manzanas a una frutería cada otoño. El jugo de manzana obtenido se empotella. Cada año se imprimen nuevas etiquetas para este propósito y se hace un concurso entre los niños para diseñarlas. En la actualidad se está llevando a cabo un importante proyecto en esta escuela primaria. La escuela primaria y la guardería vecina se están convirtiendo en un centro educativo para la comunidad. En este centro educativo no sólo se apoyará a todos los niños de entre 13 y 10 años de edad en estrecha cooperación, sino que el centro educativo estará abierto a las oportunidades educativas de la comunidad. Este proyecto está acompañado por nuestro grupo de investigación en el marco de la iniciativa educativa Rendimiento hacia la escuela. El desarrollo de la escuela o centro educativo es relativamente complicado porque no sólo los maestros de la escuela primaria, sino también los expertos de la guardería, así como los representantes de la comunidad, los padres y los alumnos tienen que participar en el desarrollo de la escuela y el centro educativo. Un punto de partida común en términos de contenido entre la escuela primaria y el quita la guardería es el aprendizaje a través de la investigación, en el que los niños son vistos como pequeños investigadores. espero que mi conferencia haya dado a ustedes una vista general del estado de la fomentación de niños y niñas y jóvenes de altas capacidades en Alemania. Muchas gracias por su atención y estoy feliz de responder a sus preguntas. La organización quiere darle un pequeño detalle a Cristóf por haber participado en este simposio. Gracias. Después de esta ponencia nos despedimos hasta la jornada de tarde que tendrá lugar en el colegio compañero de María y en el que se realizarán unos talleres muy interesantes. En ellos seremos los propios alumnos los que formemos a todos los asistentes. Os esperamos con muchas ganas. Muchas gracias.